¿Qué asusta saliré donde más se decide? Muestra en este lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, te seguiré donde me lleves iré. Muestra en este lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia, la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la Ciudad Santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que por la gracia que brota de la cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuantos seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora vamos a proclamar la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En cuanto amaneció, los sumos sacerdotes se reunieron en consejo con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este lo entregó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió. Tú lo dices. Los sumos sacerdotes multiplicaban las acusaciones contra Él. Pilato lo interrogó nuevamente. ¿No responde nada? Mira de todo lo que te acusan. Pero Jesús ya no respondió a nada más. Y esto dejó muy admirado a Pilato. En cada fiesta, Pilato ponía en libertad a un preso a elección del pueblo. Había en la cárcel uno llamado Barrabás, arrestado con otros revoltosos que habían cometido un homicidio durante la sedición. La multitud subió y comenzó a pedir el indulto acostumbrado. Pilato les dijo. ¿Quieren que les ponga en libertad al rey de los judíos? Él sabía, en efecto, que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la libertad de Barrabás. Pilato continuó diciendo. ¿Qué quieren que haga, entonces, con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo. Crucifícalo. Pilato les dijo. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban. Crucifícalo. Pilato, para condenar a la multitud, les puso en libertad a Barrabás y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los sumos sacerdotes lo llevaron dentro del palacio al pretorio y convocaron a toda la guardia. Lo vistieron con un manto de púrpura. Hicieron una corona de espinas y se la colocaron y comenzaron a saludarlo. Salud, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña. Le escupían y doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron de nuevo sus vestiduras. Luego, lo hicieron salir para crucificarlo. Como pasaba por allí Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que regresaban del campo, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Y condujeron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía, El rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, movían la cabeza y decían, Eh tú, que destruyes el templo y en tres días los vuelves a edificar. Sálvate a ti mismo y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban y decían entre sí, ¿Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Es el Mesías, el rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que veamos y creamos. También lo insultaban los que habían sido crucificados con él. Al mediodía se oscureció toda la tierra hasta las tres de la tarde y a esa hora Jesús exclamó en alta voz, Eloí, Eloí, Lema Sabactaní, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron, Está llamando a Elías. Uno corrió a mojar una esponja en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber diciendo, Vamos a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús, dando un gran grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Al verlo expirar así, el centurión que estaba frente a él exclamó, Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús. Estamos dando en este día tan especial comienzo a la Semana Santa, la Semana Mayor, la semana más importante de nuestra vida para los cristianos. Una semana que hacemos memorial de los acontecimientos por los cuales Jesús ha venido al mundo y parte de su entrega por amor y por nuestra salvación. Hoy estamos justamente comenzando esta semana en donde el pueblo recibe a Jesús como el Mesías, como el Rey, con una expectativa que incluso está muy lejos del corazón de Dios. Por eso tanto éxito en este domingo de Ramos, hace que a los pocos días después estén pidiendo que lo crucifiquen. La misma gente que lo aclamaba como Rey, ahora, como lo escuchábamos en el relato de la pasión, que lo crucifiquen. ¿Cuál es la...? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué es lo que sucede? Y no es más ni más ni menos que la expectativa humana ante la expectativa de Dios. El sueño de Dios no era la liberación por parte de Jesús a través de las armas o de la violencia del pueblo de Israel, del imperio, sino que la liberación de Dios parte de la liberación de cada persona. Por eso Jesús viene a invitar a que cada uno se libere, rompa las ataduras y vuelva a Dios. Por más libertad que podamos tener en una sociedad, eso no exime de que haya gente esclava. Y lo vemos hoy día, somos libres. Y cuánta gente prisionera de los vicios, de la tristeza, de la soledad y de tantas cosas. Por eso la revolución de Dios no es por las armas, sino es por cada uno. No esperemos que Dios venga a solucionarnos los problemas, sino que cada uno de nosotros hagamos este camino, y particularmente en esta Semana Santa, de lo que significa seguir a Jesús. Que nosotros podamos acompañarlo en toda esta semana tan intensa y tan especial, actualizando el acontecimiento de su entrega por nuestra salvación. Que así sea. Amén. Y ahora, como comunidad, vamos a justamente manifestar nuestra fe diciendo Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino, sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan, para la hambre ser el pan, de mi pueblo y construir, el escándalo de compartir. Quiero ser pan, para la hambre ser el pan, de mi pueblo y construir, el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga... Oremos, hermanos, para que este que es nuestro sacrificio, y es el de toda la Iglesia, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y de toda su santa Iglesia. Amén. Por la pasión de tu Hijo Unigénito, danos, Señor, tu perdón. Y aunque no eres de nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia, por este único sacrificio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu... Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre, y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él que era inocente, quiso padecer por los pecadores, y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados, y al resucitar, nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos diciendo con alegría. Santo es el Señor, Hosanna en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo, santo, santo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acababa la cena con el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reuní aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo, el Cardenal Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron de tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Jesús, el Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús que brota de este altar esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. en Cristo nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado pecado del mundo danos la paz. Aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo y nos trae la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. no hice al hombre para que esté solo. Caminen juntos como hermanos, sopórtense mutuamente, amense unos a otros. la felicidad de la vida eterna. Empieza conmigo en la tierra, sentirte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así, como por la muerte de tu Hijo, nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Si rasgaras los cielos y descendieras Si se corriera el velo y yo te viera La luz de tu mirada me iluminaría y en un eterno abrazo de amor me consumiría Si rasgaras los cielos y descendieras Si rasgaras los cielos y descendieras Si se corriera el velo y yo te viera Si se corriera el velo y yo te viera La luz de tu mirada me iluminaría y en un eterno abrazo de amor me consumiría Si rasgaras los cielos Si descendieras Si rasgaras los cielos Y descendieras Si se corriera el velo y yo te viera Gracias.